Bueno, como algunos de ustedes saben, otros no, esta ronda de presentaciones la hacemos en el marco de, diríamos, una clase abierta del curso de evaluación psicológica infantil, que es una práctica que tenemos acá a los estudiantes. Y que, bueno, por primera vez la hicimos el año pasado con la idea de que, la idea es devolverle un poco los resultados de las investigaciones en lo que están participando los estudiantes, pero también nos dábamos cuenta que podía tener un interés a un público más amplio, entonces lo que hicimos fue, bueno, que fuera una actividad abierta y, bueno, el año pasado tuvimos buena concurrencia, entonces decidimos repetirla este año. Entonces, un poco se enmarca en ese curso de evaluación psicológica infantil, pero es una actividad abierta y por eso vamos a hablar un poco de los proyectos que allí se enmarcan. Un poco comentarles algunas características del INDI antes de pasar, algunas de las síntesis de resultados y desafíos que tenemos. Para los que no conocen, el INDI es un instrumento diseñado para evaluar disposición para la escolarización, esto es como algunas habilidades de desarrollo que presentan los niños antes de ingresar a la escuela o en el momento de ingresar a la escuela afectan o marcan sus trayectorias educativas posteriores. Y en base a esa literatura, la revisión de las principales dimensiones que se vinculan a la disposición para la escolarización es que generamos, pensamos y es el marco teórico del INDI. Lo pensamos para que fuera fácil de completar en el contexto de educación inicial, para que las maestras pudieran trabajar dentro de sus actividades, ir haciendo evaluaciones. Como dice ahí, en una escala de frecuencia, en una escala observacional, donde las maestras van observando el comportamiento del niño y van reportando en una escala de frecuencia del 1 al 6, donde el 1 es nunca y el 6 es siempre, con valores intermedios. Se abre durante un periodo de 3 semanas la evaluación, a veces son 4, pero en general, y según nos comentan desde el equipo de inspección y muchas maestras, la evaluación ronda entre las 2, 3 semanas. Demanda una hora de capacitación, este año la hicimos un poquito más extensa, de 2 horas, sobre todo para conocer la estructura, de lo que es el INDI, sobre todo algunos ítems que requieren una evaluación más específica. Y en el proceso de construcción, que empezó en 2015, hemos trabajado con actores del sistema educativo y diversas autoridades, equipo de inspección, consejeros del SEIP, en su construcción, tanto en lo que son los indicadores, como lo que va a ser la forma de uso del INDI, las características de los reportes, etcétera. Repasando un poco las dimensiones, vamos a ver que el INDI está compuesto por 4 dimensiones, una de desarrollo cognitivo, que tiene 4 subescalas, de lenguaje, habilidades lógico-matemáticas, de centramiento, la capacidad de salir de aquí a ahora, que empiezan a manifestar los niños en educación inicial, entre los 3 y los 6 años, y funcionamiento ejecutivo, aspectos atencionales y de regulación. A nivel de desarrollo, es una dimensión sin subescalas, pero evalúa aspectos de motricidad fina y gruesa. A nivel de desarrollo socioemocional, tenemos una estructura de habilidades sociales o conducta prosocial, y de problemas de comportamiento, por otro lado, tanto internalizados como externalizados. Y una cuarta dimensión es de actitudes o disposición hacia el aprendizaje, que es de característica unidimensional, y presenta elementos de contenidos, evalúa contenidos de motivación, iniciativa, adaptación, o hábitos. Un poco la historia, como les decía, en 2015 empezamos a trabajar en el proyecto, el proyecto fue presentado originalmente en 2013, la notificación del financiamiento en 2014, y su ejecución empezó en 2015, con una creación y pilotaje, todo el trabajo de generación de ítems y primer estudio piloto, con una versión bastante más larga que la actual. En 2016 trabajamos en una validación ampliada, con una versión ya más reducida en cantidad de ítems, más cercana a lo que fue la versión final. En 2017 trabajamos en la digitalización, para lo que es su uso en el contexto de la plataforma Guri, en la baremación, en la referencia a la norma con una muestra representativa, que va a ser la base de otro trabajo que también hicimos, que es el de reportes, los reportes automáticos, la construcción, y la adaptación del INDI para nivel 3 de educación inicial, que es otro de los proyectos que vamos a presentar hoy. En 2018 colaboramos activamente en lo que es la universalización de la instrumentación del INDI en educación inicial, en las escuelas públicas del Uruguay, en todo el país. Estamos participando en una mesa de seguimiento, una comisión de seguimiento del INDI, de la implementación del INDI. Estamos trabajando también en lo que son los reportes de centro y jurisdicción, que el de centro próximamente va a estar listo, el de jurisdicción seguramente para el año próximo, ya está instrumentado en lo que es el contexto de Guri, y ampliando la validación para nivel 3, de la adaptación del INDI para nivel 3. Además de otras acciones que hemos tenido como empezar a dar cursos en los institutos de formación docente y, bueno, también cursos en contextos universitarios. Sí, un poco para mostrarles la trayectoria de trabajo desde 2015 hasta acá, en términos de muestras. En 2015 el primer estudio piloto fue con 674 niños y 25 maestras. En 2016 con 2.400 niños y 121 maestras. En 2017 la muestra representativa estuvo de las escuelas que fueron sorteadas en el primer sorteo. Participaron 9.423 niños y 364 maestros. Y en 2018 estamos hablando de que, bueno, aproximadamente 66.000 evaluaciones finalizadas es lo que tenemos como reportado nosotros. Bien, algunos de los lineamientos que hemos incorporado en el INDI como forma de trabajo, de concepción del instrumento y de la evaluación a través del INDI, que no es solo los indicadores, sino cómo se maneja la información, entender para qué sirve, implican primero que el abordaje va a ser multinivel y que los distintos informantes, los distintos actores del sistema requieren diversa información específica y diversa, y eso se va a ver en la estructura de reportes para cada informante, tanto para maestra como para la dirección del centro o para la jurisdicción. Un abordaje multidimensional, el INDI no otorga una alerta única, sino que otorga alertas por dimensión, en el entendido de que el desarrollo tiene distintas vetas, distintas características, y por lo tanto no puede haber una alerta única de riesgo. Sin embargo, sí puede haber situaciones donde haya riesgos acumulados a través de las distintas dimensiones, principalmente nosotros vamos a trabajar con tres que nos parecen las fundamentales, la cognitiva, la motora y la socioemocional. Entonces, también trabajamos en que haya una priorización de los casos donde existe riesgo elevado a través de dos o tres de las dimensiones. Y también queremos darle al INDI un enfoque dinámico, que también, además de la foto, permita entender el cambio, que permita monitorear lo que es el cambio de un individuo, y vamos a tener una presentación más adelante sobre lo que es el baremo dinámico. Justamente para mostrar cómo la comparación de un niño con el estado del desarrollo de sus colegas de la misma edad y nivel, también se puede hacer sobre el cambio, sobre la trayectoria. Y eso aporta otra información que además es sumamente relevante para entender el estado de un niño, no solo la foto, sino cómo va progresando en su desarrollo. Bien, algún breve resumen de los resultados con el INDI. Tenemos buenos valores de confiabilidad a través de distintas técnicas, como la consistencia interna, el test-retest o el interjueces. Yo no me voy a meter mucho en datos porque no es el objetivo de este evento, pero simplemente transmitir. Tenemos análisis de estructura factorial multinivel, satisfactorios. Existen persistentemente diferencias significativas según nivel y niveles de... Según edad, nivel de 4 o 5 en el desarrollo, o sea, diferencias en las distintas dimensiones. Y también según el sexo, donde las niñas muestran mejor desempeño global. Tenemos todo un programa de validación contra medidas de evaluación directas, hechas con pruebas estandarizadas, con test que se pasan uno a uno, como un psicólogo puede pasar en su clínica. Por ejemplo, el Peabody, por ejemplo, el Battelle. Para casi todas las dimensiones, para todas las dimensiones del INDI en concreto. Y tenemos también un efecto de que el estatus socioeconómico, distintas variables como nivel educativo de los padres o el quintín de la escuela, se relacionan fuertemente con las dimensiones cognitivo y motoras. Fundamentalmente vinculado a eso. Y esto nos hace ver que hay un efecto que también en todo lo que es la literatura y la teoría de la preparación para la escolarización es muy destacado, que es el efecto de brecha de ingreso a la escuela. Así que son las diferencias ostensibles, dadas por alguna variable sociodemográfica. Y, bueno, en la literatura esas diferencias se han visto que son predictoras de los desempeños educativos posteriores y de una buena transición a lo que es la escuela primaria. Para ejemplificar un poco esto, que es un efecto persistente y en cierto nivel preocupante, acá vemos, por ejemplo, estos son los datos de nivel 5 de la muestra representativa del año pasado. Y vemos abajo, van a ver el quintil, los quintiles asignados a la escuela de pertenencia y las medias en distintas escalas o subescalas del índice, dimensiones. En este caso es la dimensión cognitiva y van a ver el efecto, ese es el tamaño del efecto, el que está arriba, que es de 0.79, se considera que los tamaños del efecto superiores a 0.80, de 0.80 superiores son grandes. Entonces, en desarrollo cognitivo tenemos un efecto grande. El efecto es la comparación entre quintil 5 y quintil 1. Cuando, por ejemplo, lo vemos en motor, también es un poquito menor, pero el efecto es claro. Si lo vemos con problemas totales, problemas totales es la suma de problemas internalizados, con problemas externalizados, también el efecto es muy claro, pero a la inversa, tienen más problemas los niños de quintil 1. Y hay un descenso muy marcado para el quintil 5. En lenguaje también tenemos un efecto mediano. Vean, la media está en 3, casi en 3.80, la media del quintil 5, en el quintil 1.3. Y el efecto más notable es en matemáticas, las habilidades lógico-matemáticas, iniciales o proto-aritméticas que evaluamos nosotros con el INDI, donde el tamaño del efecto es muy grande, de 1.40. Y esto particularmente es preocupante en el contexto en que la literatura de preparación para la escolarización indica que uno de los predictores de esa buena transición y de esos buenos resultados educativos, el mejor predictor, son las habilidades lógico-matemáticas medidas antes del ingreso a la escuela. Y es donde tenemos la mayor diferencia entre quintil. Bueno, hemos tomado otras acciones, también como la generación de material didáctico y de interpretación que permita potenciar y mejorar el uso del INDI, asegurarnos la comprensibilidad de los reportes y potenciar el uso en contexto de aula, que es algo que creemos que podemos colaborar y ayudar, apoyar en ese proceso. Hemos trabajado en mejorar los recursos de la página web y la divulgación general del proyecto, porque tiene varios componentes que requieren un trabajo más cercano y manejar mejor la información con el conjunto de los docentes. Y hemos trabajado también en docencia en temas teóricos, como más instrumentales de lo que es el uso, la implementación del INDI o cómo interpretar los resultados del INDI. Algunas de las direcciones futuras y desafíos que tenemos y que nosotros creemos que podemos colaborar desde lo que es el equipo de Facultad de Psicología, aunque en estas cosas, ustedes saben, en la implementación de políticas hay cosas que no se exceden, porque justamente no somos los actores que toman las decisiones políticas. Pero bueno, es avanzar hacia protocolos de respuesta a la intervención, creo que Maite ya les va a hablar un poquito de eso, consensuado entre los distintos actores que tienen distintas responsabilidades en primera infancia, trabajar en la integración de evaluaciones, ese creo que es un paso importante, hay muchas evaluaciones en los distintos subsistemas, el Ministerio de Salud Pública tiene la guía, CAIF tiene otras evaluaciones, bueno, cómo las integramos y potenciamos ese trabajo. Otra línea de acción es avanzar hacia las intervenciones a nivel de grupos, cuando identificamos grupos en riesgo, que sean basadas en evidencia, que den aportes y que tengan un nivel de estructuración mediano o elevado para apoyar de forma sistemática esos procesos, sobre todo en los grupos que identifiquemos de mayor riesgo, y Karen va a avanzar en una línea en ese sentido. Extender el INDI para nivel 3, esto es algo que estamos recibiendo muchas solicitudes, ¿cuándo se va a aplicar el INDI para nivel 3? Bueno, todavía estamos en fase de estudio, pero sin duda, para el año que viene seguramente estemos en condiciones de avanzar hacia la universalización, evidentemente para que haya reporte, primero tenemos que tener un baremo, una muestra representativa sobre la cual elaborar esos reportes. Bueno, ahí hay que planificar bien esos siguientes pasos. También vamos a tener una presentación a cargo de Andrés, vinculado a los avances de investigación en este tema. Bueno, tenemos la opción de implementar un baremo del cambio, un baremo dinámico, sobre el que Mónica y Alar van a hablarles seguidamente. Que tendría mucho sentido esto, obviamente, en la segunda toma del INDI. La primera toma ocurre en mayo aproximadamente, la segunda toma en noviembre, fines de octubre, noviembre. Evidentemente, bueno, mostrar, dar la información al conjunto docente sobre cómo evoluciona el niño durante ese año. Creemos que puede ser una información súper valiosa y útil. Y evidentemente, un paso también siguiente puede ser complementar con la evaluación de los ambientes escolares. Y en eso estamos también trabajando en la generación de un instrumento que es el INCA, el inventario de caracterización de ambientes. Así que, bueno, sintetizando lo que van a ser las presentaciones de hoy, yo le agradezco a todo el equipo que ha hecho grandes presentaciones. Va a seguir Alar y Mónica con el baremo dinámico del INDI, cómo se desarrollan los niños durante el año. Bueno, Maite Liss va a trabajar sobre esta pregunta, ¿por qué intervenir antes del ingreso a primaria? Andrés Oliveri va a presentar los avances en la investigación, en la adaptación del INDI para nivel 3. Una síntesis de los principales resultados disponibles hasta ahora. Porque esto es súper fresco, estos datos son súper frescos. 2017-2018. Bueno, los frescos son los del 2018. Pero, bueno, son los más interesantes. Y Karen Moreira sobre... Bueno, un... Ah, Valentina. Bien. El juego como instrumento para mejorar la disposición para la escolarización. Una experiencia de intervención basada en algunos datos del índice. Las intervenciones están destinadas a centros donde a nivel grupo se identificó riesgo en la dimensión cognitiva. Así que, bueno, antes de seguir, quiero agradecer a todo el equipo. Los que presentan hoy son solo una parte. Hay muchos más. Que, bueno, tenemos algunos acá. Y otros no pudieron venir. Y tenemos también integrantes de otros años del equipo. Colaboradores a los estudiantes de la práctica. Mónica, hay mucha gente involucrada en este proyecto. Que, como ustedes ven, tiene grandes dimensiones. Es de una envergadura significativa. Así que esto necesita la colaboración de todos para salir adelante. Sí, así que, bueno, muchas gracias. Y damos paso a Lari y Mónica. Aplausos. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Mónica y Mónica. Somos parte del equipo de investigación de INDI. Y, bueno, hoy nos toca a nosotros, aparte de comentarles de qué se trata esto del baremo dinámico y cómo se desarrollan los niños en el correr de un año. La idea es presentarles un poco qué es el baremo dinámico, cómo se calcula y cuál es la diferencia entre un baremo dinámico, un baremo de cambio y un baremo tradicional o convencional, que es el que actualmente usamos en el INDI. Para qué lo vamos a usar, cuáles son los resultados sostenidos y hacia dónde vamos como pasos futuros. Esa sería la idea de la presentación. Bueno, ¿qué es lo que mide el baremo dinámico? El baremo dinámico lo que nos va a medir es el cambio que sufre un niño o que tiene un niño durante dos horas. Para eso lo que vamos a requerir es utilizar el mismo test con los mismos sujetos y realizar evaluaciones en diferentes momentos del año. En el caso del INDI, tenemos una en abril y otra en noviembre, más o menos. Con los mismos niños podemos calcular cómo ha sido la evolución de su desarrollo. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a calcular el tiempo 2 menos el tiempo 1. El cambio es la puntuación obtenida por el niño, por el mismo niño, en el tiempo 2. Imaginaos que saca un 8 en el desarrollo cognitivo y menos el tiempo 1, saca un 7. Sería un punto dentro del desarrollo. Vamos a calcular la media con todo ese grupo y vamos a calcular nosotros, calculamos una desviación estándar para decir qué es lo normal o lo que no es normal. ¿Dónde está el desarrollo esperado? Va a estar en la parte, no sabría decir qué color es, donde pone 68,26%. Ahí es donde si cae ahí es un desarrollo esperado y si cae por debajo va a ser menor a lo esperado y si cae por encima va a ser mayor a lo esperado. ¿Sí? Ok. Para diferenciar un poco lo que es el baremo tradicional o convencional del dinámico, hacemos algunas comparaciones. Cuando yo voy a utilizar el baremo convencional, necesito una toma. Bueno, vamos a focalizar en el INDI, por ejemplo, en la toma 1 del INDI, tengo las puntuaciones de los niños y con esa toma lo voy a comparar contra la norma que es el baremo tradicional. ¿Sí? Y eso me va a determinar alertas para esa foto del niño del nivel de desempeño que tienen. Eso es lo que actualmente hacemos y lo que se utiliza en los reportes del INDI. ¿Sí? Determinan entonces las alertas o el nivel de desempeño de los niños con respecto a esa toma. Eso nos sucede en la toma 1 y nos sucede también por separado en la toma 2. Cuando queremos hacer un baremo dinámico, necesitamos por lo menos dos tomas, porque necesitamos ver cuánto varió entre una toma 1 y una toma 2. O sea, cuál es la evolución entre las dos tomas. ¿Sí? Para el baremo dinámico, entonces, más de una toma. En ambos casos vamos a estar comparando. Como les conté, en el baremo tradicional comparamos las puntuaciones del niño con respecto al baremo tradicional y nos da el nivel de desempeño. En el baremo dinámico, de vuelta vamos a comparar, pero lo que vamos a comparar es el cambio que tuvo el niño entre la toma 1 y la toma 2 contra el baremo dinámico para determinar entonces alertas, pero esta vez alertas con respecto a la evolución del niño. En ese, entre la toma 1 y la toma 2. ¿Cuánto evolucionó? Si evolucionó dentro de lo esperado, ¿no? Que habíamos dicho dentro de lo esperado sería en una división estándar, más o menos una, o por debajo de lo esperado. ¿Está? Es distinto entonces el desempeño con respecto a una foto que el desempeño con respecto al baremo dinámico que nos daría con respecto a la evolución, cómo evolucionó. ¿Está? Entonces, para ejemplificar un poco, ahí tenemos a Pedro, supongamos que Pedro es un niño de un nivel 4, por decirlo, y lo que estaríamos viendo, por ejemplo, apliquemos al componente lenguaje, entonces, en la toma 1, Pedro pudo haber tenido puntuaciones tales que, comparada con el baremo tradicional, convencional, pudo haber dado que Pedro quedó entre la población menor al 5%, o sea que pudo haber tenido un nivel muy descendido. O Pedro también puede haberle dado entre el 20 y el 5%, lo cual quiere decir que Pedro tiene un nivel descendido, o en el otro caso, entre el 20 y el 80, es esperado, y más de 80 sería una fortaleza. ¿Está? Esto le puede haber pasado a Pedro en la toma 1, o en la toma 2, por separado. ¿Sí? Entonces, veamos acá, por ejemplo, Pedro en la toma 1 le dio esperado, un nivel de desempeño esperado. Y en la toma 2, también le dio a Pedro el nivel esperado. Pero, ¿cómo fue la evolución de Pedro? En ambos casos, tanto en la toma 1 como en la toma 2, no tuvo alargas de arriba. ¿Sí? Pero la evolución de Pedro, ¿fue en lo esperado? Es otro dato que podemos obtener, y eso se pasa al valismo dinámico. Entonces, ahí tenemos al valismo dinámico, y por ejemplo, este mismo Pedro, que estuvo esperado en toma 1 y esperado en toma 2, sin embargo, cuando lo comparamos con el valismo dinámico, puede ser que haya tenido por debajo de la zona más oscura, o sea, menor una definición estanta, puede decirnos que Pedro, a pesar de tener esperado en ambas tomas, su evolución no está dentro de lo esperado. Entonces, ahí tenemos un nuevo dato de alerta con respecto a cómo ha variado Pedro a lo largo del año. En este caso, tenemos a María Pedro José Rosa, también, niños, pues supongamos, de un nivel, ¿sí? Y estos son los valores que obtuvieron en la toma 1. De vuelta, supongamos que es para el componente del lenguaje, podría ser para el componente del lenguaje, o podríamos estar hablando de la dimensión cognitiva, ¿no? Entonces, ahí es como dieron los resultados de los mismos niños, pero en la toma 2, ¿sí? Y volvemos más de atrás para dar un poquito más de espacio. Vemos que María empieza a bajar, Pedro también, baja de 30 a 25, otra vez, José, sin embargo, sube, bueno, va a dar 13 a 20, ¿sí? Y por último, Rosa, sube un punto, ¿sí? O sea que los niños debieron un valor en toma 1 y otro valor diferente en toma 2, ¿sí? Y si nosotros representamos los colores como los colores del Indy, este, rosa, que estaba más abajo, en la parte del punto verde, está en la parte muy descendida, y después descendido, Pedro está dentro de los esperados, y María está allá arriba en las fortalezas, ¿sí? Ahí vemos a Pedro de vuelta que está en los esperados, que en toma 1 y toma 2 estuvo dentro de los esperados, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con la evolución de estos niños? Algunos ya tuvieron alerta porque estaban muy descendidos, por ejemplo, Rosa, pero ¿qué pasa con la evolución? Bueno, para eso es que construimos el barismo dinámico para poder comparar las evoluciones, y para eso utilizamos una muestra representativa para determinar el barismo dinámico. La muestra la completaron 2.130 alumnos o niños que participaron en la toma 1 y la toma 2 del año pasado, que completaban nivel 4 y nivel 5, el 55% pertenecían a nivel 4 y el 45% a nivel 5. Si vemos la distribución por sexo, es más o menos 50-50. ¿Quiénes participaron de este o de dónde venían estos niños? Bueno, procedían de 16 departamentos de Uruguay y de 81 escudas. La distribución por quintiles la podemos ver aquí que es bastante pareja en todos ellos. Entonces, está representado bien todos los quintiles que son parte del sistema educativo uruguayo. Como resultado tenemos que la media es el el dato que aparece en medio y una desviación estándar menos y una desviación estándar más. Lo que caiga ahí en medio va a ser desarrollo esperado. Todos los niños que caigan por ejemplo en lenguaje que hemos estado hablando hasta ahora entre menos 0,34 a 11,41 a 11,41 van a estar dentro del desarrollo esperado. Los que caigan por debajo de menos 0,34 no. Ahí saltarán algo. Tenemos todos estos datos para para nivel 4 y todos estos para nivel 5. Teóricamente se va a esperar que el desarrollo cognitivo siempre sea más pronunciado que el desarrollo en habilidades o en comportamiento internalizante y externalizante. Seguimos aquí las medias de internalizante y externalizante tanto nivel 4 como nivel 5 están cerca de 0 y cognitivo se dispara. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo resumen? A modo de resumen ya que estamos hablando demasiado y capaz no se no se ha no se ha entendido o no nos hemos explicado lo suficientemente bien. A modo de resumen presentar la misma información ¿qué creéis? Vamos a hablar un poco. ¿Sí? No, no nos hemos entendido. ¿Creéis que daba la misma información un baremo normal que el baremo dinámico? No. Muy bien. No, no, no. ¿Cuál va a ser mejor? Son diferentes no hay mejor uno nos da una foto puntual y el otro la foto de la evolución por eso decimos que es dinámico porque mide el cambio que tienen de una toma a otra ¿y cuál vamos a utilizar? Dependiendo del objetivo que tengamos y la cantidad de tomas por eso es importante realizar las dos tomas del año porque si no lo hacemos no podemos ver si ese niño está o no está evolucionando de manera adecuada ¿por qué? Como hemos dicho anteriormente puede no tener ninguna alerta y que la evolución no sea la adecuada. A futuro lo que pretendemos o lo que nos gustaría es incorporarlo a las alertas de reporte de INE ¿cómo? Una de las maneras podría ser esta. Fíjense todas las combinaciones que pueda haber. El niño puede haber caído en esperado en tiempo 1 en esperado en tiempo 2 pero la evolución no es adecuada entonces nos va a dar una alerta. ¿Qué quiere decir esta alerta? Que tenemos que tener cuidado porque algo está pasando con ese niño que no está evolucionando como debe en comparación con los de su misma edad. En el tiempo 1 nos puede dar muy descendido en el tiempo 2 nos puede dar muy descendido y que haya una alerta. Esto ya sería el peor escenario que no podemos encontrar un niño que está muy descendido muy descendido y encima no es que esté evolucionando como el resto sino que está bajando. También nos puede dar fortaleza y esperado y tener una alerta porque está descendiendo y para que no todo sea malo nos puede dar muy descendido y muy descendido pero nos puede no dar la alerta. Esto quiere decir que si bien hay que tener cuidado y hay que actuar sobre ese niño o esa niña porque está muy descendido está evolucionando de manera adecuada. Y yo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a Mónica y la idea es hacer la ronda de la pregunta a Maite, perdón. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Me hice esta pregunta para presentar un poco lo que quiero hablarles. No, por supuesto que no voy a abarcar la respuesta total. no escuchamos y ya sabemos no fueron a arreglarlo. ¿Lengua de señas? Bueno, intentaremos que después lo puedan ver. ¿Por qué intervenir antes del ingreso a primaria? Es una pregunta sumamente ambiciosa que no pienso responder en su totalidad pero sí usarla para pensar dos cosas que son los dos aportes que quiero colaborar en la respuesta a esta pregunta. Por un lado contarles sobre una parte de un estudio en donde hicimos un análisis longitudinal para ver la predicción qué poder de predicción tiene un aspecto en particular de la preparación para la escolarización o disposición para la escolarización que es lo que evalúa el INDI particularmente dentro de la dimensión cognitiva busca indagar sobre el funcionamiento ejecutivo y que poder predictivo tiene a largo plazo en esta transición que Ale comentaba que es base de la literatura de disposición para la escolarización entre la educación inicial y primaria. Y el otro aporte que quiero colaborar a pensar es el de qué hacemos con los resultados una vez que los tenemos cómo intervenimos o qué niveles de respuesta podemos generar a partir del INDI por eso cómo intervenir o por qué intervenir antes del pasaje a la escuela. Bueno, el primer punto esto forma parte de mi estudio de tesis de maestría que presenté y defendí este año que se basaba en mirar la transición entre la educación inicial y la primaria como base del concepto de preparación para la escolarización como una crisis vital. Se le llama cruce de fronteras se le llama ritual de paso pero hoy se puede decir que forma parte de las crisis de nuestra vida lo que es la transición entre la educación inicial y primaria. ¿Por qué? Por el impacto que tiene en las trayectorias académicas y escolares de los niños. Desde tres pilares básicos es de donde surge la literatura de School Reynes primero en pensar que primeras experiencias exitosas de escolarización van a favorecer experiencias exitosas posteriores. Entonces la relevancia de que las primeras sean realmente de calidad. Por otro lado que se ha comprobado en estudios y metaanálisis incluyendo estudios de cohorte de población mundial e incluso tomando estudios de distintos países se han probado los efectos longitudinales que tienen las habilidades que se desarrollan en la etapa de la educación inicial y entonces ha cobrado muchísima más relevancia todo lo que es la atención a la primera infancia. Y en último punto en cuanto a que las diferencias que se presentan al comienzo de la escolarización esto que hoy decía Ale de la brecha de inicio por ejemplo que se da entre el quintil 1 y el quintil 5 van a impactar a largo plazo y se van a sostener o incluso agudizarse. ¿Sí? Por estos tres puntos dijimos bueno hay que ver qué pasa en este momento de la transición y qué habilidades son importantes de estimular previo al ingreso a la escuela para que provoquen una transición más ágil o más sencilla. En esto basé mi estudio de maestría una parte de mi estudio de maestría quería responder a la pregunta de qué implicancias tiene la autorregulación y particularmente estudio dentro del INDI el funcionamiento ejecutivo que es lo que son los recursos para poder autorregularnos qué implicancias tienen esos recursos de funcionamiento ejecutivo que tiene el niño en la educación inicial al año siguiente en primaria sobre el involucramiento escolar. ¿Sí? Quería ver qué valor predictivo podían tener si predecía ahora sí bienvenidos a nosotros ¿nos escuchan? No Está complejo Ya llegaremos Están en eso No, no, no se escuchan así que estoy hablando al santo voto Pero cuando lo vean en delay van a ver que mi intención de comunicarme estaba Bueno entonces yo quería contestar esta pregunta ¿sí? ¿Qué implicancias tiene la autorregulación del niño en educación inicial sobre el involucramiento escolar al año siguiente? ¿Hay de alguna forma que esto prediga que a mayor habilidades de autorregulación o de funcionamiento ejecutivo el niño va a involucrarse más en la escuela le va a ser más sencillo involucrarse en la escuela eso era un poco lo que yo quería estudiar Para eso trabajé con estas dos nociones con estos dos constructos el campo de la autorregulación y el del involucramiento escolar Dentro de la autorregulación tomé funcionamiento ejecutivo como los recursos que nos permiten ordenar lo que pensamos lo que sentimos y la forma en la que nos comportamos para lograr los objetivos que nos proponemos ¿sí? Eso someramente definiendo la autorregulación Y cómo eso impactaba en el involucramiento del niño en las tareas escolares pensando el involucramiento desde las cuatro áreas que lo definen en el modelo de RIV que es el involucramiento a nivel de las conductas el niño que comportamentalmente está involucrado en el aula el niño que a nivel emocional se involucra con los procesos escolares el niño que a nivel cognitivo despliega estrategias para resolver las tareas escolares y el niño que genera además un proceso de cambio en el aprendizaje con sus contribuciones proactivas volviendo de alguna manera significativo el aprendizaje para su propio proceso Para esto realicé un estudio de correlación con una metodología de medida cuantitativa utilizando instrumentos de medida cuantitativa en un diseño longitudinal en tres tomas dos en educación inicial y la última en primaria utilicé el multimétodo porque generamos evaluaciones directas del niño instrumentos de observación y con distintos informantes observación por parte de la maestra y observación por parte del evaluador y finalmente tuvimos que adaptar y validar varios de esos instrumentos de medida por no haber en nuestro medio instrumentos validados para medir los constructos en la forma en la que los quería medir entonces bueno además contribuir un poco con el acceso a instrumentos en español Este fue el diseño del cronograma con el que se trabajó el tiempo uno y dos fueron en educación inicial en el primer semestre y en el segundo semestre de 2016 la maestra evaluó a los niños con el INDI tres evaluadores entrenados y yo evaluamos a los niños con un test de medida de inteligencia como medida control utilizamos el test breve de inteligencia de Kaufman y la caja de evaluación de autorregulación que es de un proyecto de la Universidad de Nueva York que es uno de los instrumentos que tradujimos y por último nosotros los evaluadores también completábamos un reporte observacional sobre la interacción con el niño a nivel de la autorregulación y luego en primer año de escuela en el primer semestre la maestra los evaluaba con la escala de involucramiento escolar que también tradujimos y adaptamos para y validamos con una validación inicial con una muestra un poco más grande que la que trabajamos para acá empezamos inicialmente con unos 60 niños de los cuales por el paso de un año quedaron 48 en el último en la última toma en la toma del involucramiento escolar de tres instituciones de la zona metropolitana dos privadas y una pública distribuidos más o menos así y realizamos entre otros análisis el estudio del valor predictivo que tenían las variables de preparación para la escolarización que evaluó el INDI tomamos funcionamiento ejecutivo y tomamos algunos componentes de la dimensión socioemocional y vimos que mediante el método de regresión múltiple y controlando que no fuera un efecto de la inteligencia además buscando que hubiera representación de todo lo que queríamos evaluar que estuvieran todas las dimensiones de autorregulación que estuvieran todas las dimensiones la subescala de funcionamiento ejecutivo y las distintas medidas según la maestra el evaluador externo la medida de evaluación directa o sea pusimos como todas las medidas para ver cuáles de ellas eran las que predecían el involucramiento al año siguiente y lo que nos dio fue esto más allá de los números tenemos tenemos las variables en el tiempo uno introdujimos todas las variables y vimos a ver cuáles predecían y para el tiempo dos hicimos lo mismo y controlamos en los dos casos por la inteligencia para sacar que eso no fuera lo que producía el cambio en el involucramiento escolar en este sentido las variables que resultaron predictoras del involucramiento escolar al año siguiente fueron en el tiempo uno el funcionamiento ejecutivo del INDI y la prosocialidad el funcionamiento ejecutivo del INDI aporta de manera positiva al involucramiento escolar del niño un año después y la prosocialidad en este resultado que nos dio aporta de manera negativa al involucramiento escolar ¿cuánto predicen un 32% de lo que varía el involucramiento escolar en primero? ¿sí? y en el tiempo dos solamente el funcionamiento ejecutivo del INDI resultó predictor la prosocialidad ya no entra en el modelo que explica y explica un poquito menos el 23% de la varianza ¿qué quiere decir esto? que el funcionamiento ejecutivo del INDI resultó un predictor del involucramiento escolar al año siguiente en el niño en la transición entre educación inicial y primaria desde un año antes ¿sí? porque desde el primer semestre ya pasa hacemos toda una discusión en torno a la prosocialidad aportando de manera negativa si puede ser un falso positivo o sea que haya dado por una particularidad de la muestra si puede ser que hay un efecto que se llama el comportamiento off task o distractibilidad que genera la atención a los aspectos sociales por sobre el compromiso con las tareas bueno y hay toda una discusión que las invito a leer mi tesis que está online si les interesa lo importante ahora son las implicancias de esto o sea bueno haber encontrado que hay un componente del INDI que es capaz de predecir desde un año antes como el niño o el grado en que el niño se va a involucrar en las tareas escolares aporta primero desde generar difusión o sea bueno empecemos a hablar de esto la autorregulación y el funcionamiento ejecutivo permiten explicar parte del involucramiento escolar del niño en la primaria que podemos hacer trabajar sobre eso ¿por qué? porque son habilidades entrenables las de funcionamiento ejecutivo son la atención son la capacidad de controlar impulsos de controlar las emociones la capacidad de inhibir una respuesta para poder hacer otra la capacidad de organizar una secuencia de pasos para llegar a un plan todo eso favorece la transición del niño entre la educación inicial y primaria entonces trabajémosla incorporémoslo en los programas en los currículos y en las actividades adentro del aula por otro lado bueno favorecen la transición y nos pasó que las dos medidas de la cual una predice la otra estaban dadas por la mirada de la maestra y no hubo otros instrumentos que predijeran con el nivel con el que logramos eso por lo tanto la importancia de seguir trabajando sabemos que se trabaja en el sistema pero de seguir trabajando todavía más en alinear el perfil de ingreso de inicial con el perfil de ingreso a la primaria no necesariamente está claro lo que espera una maestra de inicial cuando termina infantil 5 con lo que espera recibir una maestra de primero en marzo del siguiente año ¿sí? entonces trabajemos en eso porque hay una alineación en la mirada de las dos maestras y por último que bueno en un contexto de universalización del INDI haber podido aportar a la validez externa del INDI es un buen indicador y permite discriminar áreas de esto que decía Ale de pensar niveles de respuesta basado en evidencia empírica bueno acá hay un estudio que es una muestra pequeña no es una muestra representativa y en la tesis también están todas las limitaciones y que las tiene muchas pero es un pequeño indicador como para seguir explorando evidencia de bueno en qué cosas nos conviene invertir o sabemos que si invertimos podemos lograr tales cambios bien ese fue el primer aporte el segundo aporte va hacia los niveles de respuesta después de la intervención después de la evaluación ¿por qué esto es importante a la hora de pensar el por qué intervenir antes de primaria? el INDI brinda respuestas o brinda reportes basados en perfiles de desempeño de los niños que lo hablaban recién Alar y Mónica va a brindar un perfil de riesgo 1 cuando el niño tiene un desempeño muy descendido un perfil de riesgo 2 cuando es un desempeño descendido un perfil acorde cuando es un desempeño esperado y un perfil de fortaleza cuando es un desempeño destacado y se corresponde al baremo que realizamos que es que cuando el niño cae en un percentil 5 menor de la población comparado con los niños de su misma edad y nivel educativo entonces se va a decir que ese niño está dentro del 5% de la población de mayor riesgo por lo tanto se va a decir que tiene un riesgo 1 cuando el niño presenta un riesgo 2 que está entre el 6 y el 20% de la población se va a decir que la población de su misma edad de nivel educativo se desempeñan por encima de él más de un 80% de la población se desempeña por encima de él entonces vamos a dar los perfiles de riesgo estos perfiles de riesgo se presentan en los reportes del INDI en 4 niveles actualmente 3 porque el último el de jurisdicción todavía no está saliendo el de centro lo estamos probando para salir ahora a fines de noviembre pero va a dar los perfiles de riesgo en 4 reportes y por qué pensamos distintos reportes desde el INDI por qué pensamos distintos niveles de intervención hay un reporte individual que apunta a que el maestro pueda detectar las necesidades educativas individuales de cada niño y cómo atender a ese niño en particular en las distintas áreas que el INDI aborda hay un reporte que se brinda a nivel grupal que busca favorecer que el maestro tenga estrategias de atención a la diversidad en el aula a nivel grupal destacando fortalezas y debilidades de su grupo bueno está bárbaro los niños de 4 necesitan estimulación en todas estas áreas pero estos niños que yo tengo dentro del aula como grupo dónde están sus fortalezas y dónde están sus debilidades a eso apunta el reporte de grupo el reporte de centro va dirigido al director del centro y busca colaborar en bueno a nivel de grupos cómo tengo distribuida la población del centro en el grupo y en qué grupos quizás yo tengo que invertir los recursos que tengo del centro si tengo un grupo más descendido motor bueno capaz que aumentar la frecuencia de sala de psicomotricidad o de educación física con este grupo y poder distribuir los recursos del centro y mirar al centro desde un lugar de optimización de los recursos y por último el reporte de jurisdicción que busca más o menos el mismo efecto que a nivel de centro pero a nivel región si va dirigido al inspector zonal y busca esto de bueno la mirada por regiones y cómo optimizar los recursos que dispone el sistema que son limitados como en todas partes del mundo capaz que acá un poquito más pero cómo optimizarlos ¿sí? entonces estos niveles de respuesta que pensamos en los reportes surgen porque basamos el INDI como un instrumento de tamizaje universal y de screening en un modelo de respuesta a la intervención el modelo de respuesta a la intervención nos ha generado algún conflicto cuando intentamos explicarlo y entonces la idea de esto es como bajarlo un poco a tierra de qué es un modelo de respuesta a la intervención es esto de graduar los niveles de respuesta capaz que no todos los grupos de un centro necesitan ampliar las sesiones de psicomotricidad o de educación física para eso necesitamos pensar en prevención y el modelo de respuesta a la intervención surge a partir de priorizar las atenciones en base al funcionamiento propio de los niños y no en base a los diagnósticos evalúo para saber cómo funcionan y en base a cómo sé cómo funcionan distribuyo mis recursos para atender ¿me explico? es un modelo que busca atender a todas las necesidades porque si en un grupo a mí me surge que tengo tres niños que tienen fortaleza en el área de matemáticas yo también los tengo que atender porque es un problema para esos niños que yo esté trabajando dos más dos si el niño está procesando decenas entonces va a ser un problema que puede estar adentro del aula que puede estar a la interna del niño que puede ser para la familia pero también hay que atenderlo implica además detectar e intervenir de manera temprana en la trayectoria escolar es un modelo que se va a basar en esto en dar a cada uno lo que necesita en el momento en el que lo necesita y es un modelo que busca ser graduado para identificar dificultades en todos los ámbitos que competen a la escuela no solo el área académica también lo socioemocional y también lo comportamental en la escuela se desarrolla la escuela entendida como institución o sea en el jardín en educación inicial se trabajan todas las áreas la persona integral ¿cuáles son los componentes centrales? voy a ir medio rápido hay un montón de literatura en esto si quieren se las acercamos implica primero partir de que suponemos que la instrucción es de calidad los docentes son formados son específicos para eso o sea no ponemos cuidadores ponemos docentes y les damos una formación para que den una instrucción de calidad entonces en ese contexto realizamos tamizaje universal evaluación de todos no solo de los que pensamos que pueden tener problemas de todos ahí entra el INDI como instrumento universal de evaluación ¿qué hacemos luego? monitoreamos esos resultados con una referencia a una norma los comparamos con su propia población de su misma edad y nivel educativo para entender si su desempeño está siendo el esperado o no ¿qué hacemos? establecemos determinados criterios de progreso esto que hablaban de el baremo de cambio o sea necesitamos saber cuánto es esperado que progrese en un tiempo determinado y volvemos a evaluar si no hay cambio realizamos intervenciones de intensidad creciente esperábamos tanto cambio como decía la aromónica no se dio intervenimos aún más y vemos qué pasa ¿sí? y en el caso en el que sigamos interviniendo y sigamos sin tener el avance esperado entonces sí pasamos a una evaluación más pormenorizada de ese niño y decimos bueno acá tiene que haber algo específico algo particular de este niño que no está respondiendo a instrucción de calidad a misaje universal establecimos criterios intervinimos con mayor fuerza no responde volvimos a intervenir y no responde entonces hay algo que está pasando a este niño que no le estamos dando la tecla ¿sí? pero es graduar los niveles de respuesta en este sentido se muestra el el modelo de respuesta a la intervención como primero a todos los niños está misaje universal del plan de estudio general de las intervenciones típicas que el docente sale formado e implementa en el aula pensando siempre que es una instrucción de calidad y que se está monitoreando el progreso en base a eso se espera que entre el 70 y el 80% de la población caigan en un esperado estén bien ¿sí? dentro de esta evaluación ¿qué pasa con el 15 25% que no cae ahí? a estos niños les hacemos intervenciones explícitas más dirigidas en pequeños grupos basado en las necesidades que detectamos en base al tamizaje universal con aprendizajes basados en evidencia por ejemplo programas que existen de estimulación de determinadas áreas que colaboran con el currículo universal y que no descartan para nada lo que viene haciendo la maestra sino que refuerzan lo que hace el docente ¿sí? y vamos monitoreando el progreso ¿sí? o sea recibió instrucción de calidad en pequeños grupos en programas pensados para estimular esas áreas que están descendidas ¿sí? y no hay progreso cae dentro del 5 de la población que queda arriba del todo en la pirámide en este caso seguimos haciendo un monitoreo más frecuente pensamos estrategias de andamiaje individualizadas y más intensivas y en el caso aunque no mejora solicitamos una evaluación más pormenorizada para entender qué le está pasando a este 5% de los niños que no progresa a pesar de todo lo que se le ha dado ¿por qué hacemos esto? por dos razones primero porque el modelo de RTI lo que busca es brindar insumos para la planificación de intervenciones educativas para nada busca sustituir el modelo educativo sino dar insumos para cómo intervenir de manera más acertada precisa o basado en evidencia en donde se detectan los problemas de esa aula o de esos niños y en segundo lugar para optimizar los recursos que tenemos que es hacer coincidir la severidad de los problemas de los niños con las intensidades de respuesta que le brindamos no todos los niños necesitan la misma intensidad de respuesta y no tenemos los recursos para dar la misma intensidad de respuesta a todos los niños por más que sea el mejor maestro del mundo no va a poder atender a todos los niños del aula con la misma intensidad de respuesta y sin embargo además no todos los niños necesitan esas intensidades de respuesta ¿se entiende? entonces el INDI está pensado desde un diseño multidimensional de riesgos es decir el INDI no da un resultado global del niño dice el niño tiene un desarrollo global así el INDI va a dar un resultado para la dimensión cognitiva un resultado para la dimensión motora otro para la socioemocional y otro para la disposición hacia el aprendizaje ¿por qué? porque el desarrollo es multidimensional entonces ¿cómo priorizamos qué niños caen en este 5%? en base a la coocurrencia de riesgos un niño que tiene riesgo 1 en la dimensión C en la M y en la S bueno entonces este niño está dentro de este 5% ¿sí? en este sentido nosotros a pedido una resolución de codice en que hoy nombró Alejandro se formó una comisión de seguimiento del INDI en donde estamos trabajando actores de distintos organismos y de distintas instituciones estatales en base a poder dar respuesta inicialmente pensando en base a poder dar respuesta a este 5% ¿sí? y a esa comisión que actualmente está formada por representantes de ANEP del Ministerio de Salud y de UDELAR algunos de los cuales están presentes acá dijimos bueno ¿qué aportamos nosotros desde el INDI a esta comisión? en base a cómo tenemos pensado el INDI ¿qué aportamos a esa comisión? ¿cómo favorecemos el abordaje de este 5%? entonces primero fue discriminar esto del tipo de riesgo dijimos bueno el INDI no da un riesgo global da riesgos multidimensionales ¿qué hacemos? primero afinar la mirada en que hubo muchos niños que se los evaluó con una opción que existe en el INDI que es el menos 2 que implica que tienen algún tipo de diagnóstico en la primer toma de este año fueron 1876 niños que supuestamente están diagnosticados en nuestro sistema entonces lo primero que hicimos con la gente del Ministerio de Salud fue pensar bueno ¿qué diagnóstico tienen estos niños? ¿están en seguimiento? ¿se los está atendiendo? ¿se puede trabajar en equipo la escuela con los profesionales que están trabajando con estos niños? y optimizar los recursos que ya existirían para estos niños en segundo lugar dijimos bueno hay que priorizar la coocurrencia de riesgo 1 en las tres áreas del desarrollo dentro de las cuatro que evaluó el INDI las tres que tendrían como mayor peso para el aprendizaje o en principio que son como las más estudiadas y las más homogéneas que son la cognitiva la motora y la socioemocional bueno priorizamos que los niños que tengan riesgo 1 o sea que están por debajo del 5% de la población en estas tres áreas son parte de este 5% que hay que atender en la muestra en la toma 1 de 2018 fueron 445 niños un 0,8% de la muestra entonces dijimos bueno esto no es el 5% de la población ¿dónde está el resto? entonces fuimos a buscar los que tenían riesgo 1 en dos dimensiones y la tercera dimensión en riesgo 2 seguimos hablando de niños en riesgo ahí tenemos 895 niños en la muestra de este año en la primer toma y lo que hicimos fue proponer seguimiento y revaluación de los niños que tenían inasistencia teníamos un montón de niños 3.943 casi 4.000 niños que no pudieron ser evaluados con el INDI porque presentaban mayor inasistencia que la que nosotros decimos que es deseable durante el periodo de tres semanas de evaluación del INDI que es un tercio de eso que durante los 15 días que la maestra evalúa falten 5 esos niños entendemos que no tuvieron un buen periodo de observación para ser evaluados fueron 4.000 niños que faltaron entonces bueno empezar a pensar también por qué faltan y por qué no pudieron ser evaluados en donde además no se está cumpliendo su derecho a tener una evaluación de tamizaje universal son niños que se escapan del sistema se pierden y no sabemos cómo están a nivel del desarrollo en el contexto educativo entonces bueno también pensar cómo abordamos estos niños pensamos poder implementar una nueva evaluación con el INDI una vez que se cierra dejar pasar dos o tres semanas y volver a habilitar la evaluación y por último lo que nosotros entendemos que tenemos que aportar a esa comisión es bueno seguir pensando modelos de intervención desde el modelo de respuesta a la intervención esto de las respuestas graduadas cómo generar la optimización de los recursos que tenemos y seguir favoreciendo todo lo que es la comunicación en torno al INDI a los resultados del INDI a los constructos que evalúa el INDI a por qué evaluar a la evaluación en general bueno a todo lo que subyace y es adyacente digamos a evaluar con el INDI ahí les dejo unas referencias que se las alcanzan bueno muchas gracias 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 damos paso Andrés Oliveri buenas tardes cómo andan gracias por venir gracias Ale bueno a continuación les voy a presentar lo que fue la experiencia del año pasado y de este en el proyecto de adaptación y validación del inventario de desarrollo infantil para nivel 3 de educación inicial antes de comenzar todo lo que presente hoy es fruto del trabajo con mi equipo conformado por Clementina Tomás y Ana Inés Mandel así que bueno este trabajo también es de ellas y bueno un poco para comenzar lo que quise fue tomar los objetivos iniciales que se había planteado en el proyecto que son crear y validar un instrumento de alta calidad que evalúe habilidades cognitivas y socioemocionales para nivel 3 de educación inicial de esta forma extender la experiencia que se venía teniendo con INDI 4 y 5 que nos allanó el camino para nosotros los de nivel 3 y bueno de cierta forma también extender esta experiencia de evaluación sistemática de carácter preventivo y de esta forma contribuir al desarrollo de una perspectiva integral de evaluación en el ámbito de educación inicial este proyecto fue financiado por el fondo María Viñas de la ANI para los años 2017 2018 y bueno ahora voy a comenzar viendo lo que es un poco el raconto histórico de INDI 3 ¿sí? ¿por dónde se empieza cuando se empieza a trabajar en un instrumento a crear un instrumento? bueno inicialmente lo que hicimos nosotros fue realizar una revisión sistemática de literatura ¿sí? básicamente un estudio de qué se hacía en el mundo con nivel 3 y sobre eso qué se evaluaba y qué instrumentos se utilizaban para evaluar a los niños una vez terminada la revisión se realizaron entrevistas individuales y grupos focales con maestras ¿sí? que nos daban su perspectiva de qué debería tener un instrumento de nivel 3 para evaluar en el aula luego se consulta a otros informantes calificados especialmente informantes de determinadas áreas específicas por ejemplo matemática o lenguaje que la información que nos daban es bueno qué indicadores deberían estar presentes en un instrumento para nivel 3 bueno luego considerando el trabajo de Indy 4 y 5 se comenzó a hacer un trabajo de adaptación de la escala ahí se agarraron los ítems de 4 y 5 y se comenzó a evaluar bueno ¿cuáles ítems merecen estar en 3? o cuáles ítems son demasiado complejos para 3 y a partir de ahí se comienza a hacer como un ida y vuelta bueno este ítem queda por tal cosa este ítem lo sacamos y obviamente no se mantiene toda la estructura de 4 y 5 lo que genera que haya que redactar nuevos ítems luego el año pasado se realizó el pilotaje de la primera versión de Indy 3 con su respectiva evaluación externa que ahora en breve voy a pasar a comentar con mayor detalle una vez que aplicaron las maestras se realiza un análisis cualitativo de cómo fue la aplicación cuáles ítems generaron más ruido en el aula cuáles ítems fueron más fáciles cuáles ítems sacarían dando al Indy 3 y también como fue 4 y 5 una perspectiva de co-construcción con el colectivo docente y bueno una vez que se tienen análisis cualitativos se pasa a hacer análisis cuantitativos que son todas las propiedades de la escala luego esto ya fue por febrero de este año se crea la segunda versión de la escala estudiando qué ítems merecían ser conservados porque ahora más adelante voy a hablar por qué se sacan y demás y finalmente y esta es la parte más novedosa es los datos los resultados de la segunda validación que están recién recién sacados del horno lunes terminamos con los análisis así que pueden imaginarse que es bastante nuevo y bueno en realidad estas tres cosas no se habían presentado hasta ahora en ningún evento de estas características el resto un poco sí pero bueno en realidad el hincapié que hago hoy por más de que toco los temas de arriba es en estos tres últimos aspectos bueno volvamos a 2017 ¿sí? ¿qué ítems de la primera versión de Indy3 se tomaron de 4 y 5? bueno se pueden ver que en desarrollo cognitivo se tomaron 12 ítems de la versión de 4 y 5 con 19 ítems desarrollados luego a nivel de desarrollo motor se mantienen 7 ítems de la versión de 4 y 5 y se desarrollan 5 ítems luego a nivel socioemocional es donde más ítems se mantienen se mantienen 14 ítems y se agrega uno y luego a nivel de disposición para el aprendizaje se mantienen 4 ítems de la versión de 4 y 5 y se agregan 6 ítems nuevos tomando en total 68 ítems lo cual es mucho pero pensando que estamos hablando de un pilotaje tiene cierta lógica que en un primer momento en una primera validación se utilicen muchos ítems para luego hacer análisis de cuáles funcionaron mejor y bueno el hecho de que haya ítems que se mantienen de 4 y 5 nos permite hacer o nos va a permitir hacer un escalamiento de cómo le va el niño en 3 cómo le va el niño en 4 y cómo le va el niño en 5 que más adelante voy a hablar un poco de eso y de un proyecto que se viene bueno estos son ejemplos de ítems que se mantienen y que se agregaron para Indy 3 en desarrollo cognitivo un ejemplo de ítem mantenido recita la serie numérica hasta 30 un ejemplo de ítem nuevo se comunica se comunica adecuadamente no adecuadamente está mal escrito adecuadamente a través del lenguaje en desarrollo motor un ítem mantenido es se desplaza saltando en un pie un ítem nuevo es se desabriga con autonomía a nivel socioemocional se mantuvieron muchos ítems uno de ellos es tiene un buen relacionamiento con los compañeros de clase y el único ítem nuevo para el año pasado fue pierde el control para disposición para el aprendizaje un ítem mantenido es se adapta a las rutinas de clase y un ítem nuevo es busca ayuda cuando lo necesita bien esto es la primera versión de Indy3 la primera versión de Indy3 que fue piloteada el año pasado en 2017 con una muestra de 1031 participantes bastante repartidos entre niños y niñas de 26 centros educativos de los cuales 22 eran públicos y 4 privados con presencia en los 5 quintiles pero teniendo un problema en este caso que fue una mayor concentración en quintil 5 y en quintil 3 como pueden ver hay muy pocos niños de quintil 1 lo cual impedía muchas veces hacer una comparación más justa entre quintil 1 y quintil 5 o más representativa luego a nivel de departamentos estuvimos en Montevideo Canelones San José Flores y Florida bueno a nivel de resultados estos son los coeficientes de fiabilidad por dimensión se utilizó Alfa de Cronbach y Omega de McDonald's para evaluar esto y bueno se ve que para las dimensiones de Indy se tienen resultados buenos y muy buenos en este aspecto luego a nivel componente se tienen resultados aceptables buenos y muy buenos en este aspecto y el año pasado se realizó lo que se llama validez externa que un poco estuvo hablando Maite Hoy básicamente es va parte del equipo de investigación en este caso todo el equipo de investigación a evaluar a los mismos niños que está evaluando la maestra con el objetivo de luego correlacionar lo que evaluó la maestra con lo que evalúa el equipo el año pasado específicamente nos propusimos trabajar con desarrollo cognitivo y desarrollo motor teniendo muy buenos resultados utilizamos batel cognitivo para evaluar el desarrollo cognitivo justamente batel motor para desarrollo motor luego utilizamos el test de vocabulario de Pibody para lenguaje y para matemáticas si las escuchamos ya nos van a ver en video esperemos que nos vean en video bueno sigo otro instrumento por lo menos en la diapodesis o algo así otro instrumento se pueden imaginar igual medio lo que digo espero otro instrumento finalmente utilizado fue aritmética de Wipsy para validar habilidades lógico matemáticas y en todos estos casos obtuvieron muy buenas correlaciones y que permitieron validar estas dimensiones y componentes de Indy 3 bien que pasó después de todo el trabajo del año pasado llegó a la parte más fea que es la de reducir instrumentos siempre hay problemas de apego con los ítems perdón alguien quiere más un ítem y demás siempre se generan tensiones pero bueno el resultado final es bastante sano porque implica que haya menos ítems para que las maestras apliquen así que bueno en realidad un poco se pasó de un instrumento de 68 ítems a uno de 55 ítems que curiosamente es la misma cantidad de ítems que tiene 4 y 5 de los cuales de esos 55 ítems se mantuvieron 31 de la versión de 4 y 5 y ¿por qué sacamos ítems? ¿cuál es el criterio que tomamos? bueno efecto base o techo ¿qué es esto? es cuando hay un porcentaje de respuestas mayor al 50% en los extremos de la escala de respuesta sea 6 o 1 recuerden que la escala de Indiva de 1 a 6 y bueno los casos en los que había un mayor porcentaje de respuestas en 6 o en 1 se tomaba consideración eliminarlos otro argumento que tomamos es que resten a la consistencia interna global esto es al alfa de Cronbach y al omega de McDonald's si había algún ítem que reducía estas propiedades bueno también se tomaba en consideración sacarlo problemas en la aplicabilidad esto obtenido en base a los insumos cualitativos que obtuvimos luego de la primera aplicación que nos brindaron las maestras y finalmente la correlación de los ítems con la medida de evaluación externa si veíamos que había algún ítem que tenía una correlación baja cuando en realidad el constructo que mide junto con el instrumento de evaluación externa es el mismo ahí se tomaba en consideración eliminarlo y bueno todo esto termina en esto básicamente es lo que voy a presentar ahora son resultados recontra preliminares ya los dije recién sacados del horno así que bueno en realidad todo lo que presente hoy vamos a seguir recibiendo datos por ende posiblemente cambie esperemos no tanto porque viene bastante lindo así que bueno la muestra de este año son dos mil cincuenta y ocho participantes bastante repartidos entre hombres y mujeres entre niños y niñas hombres y mujeres suena feo 59 centros de los cuales 52 son públicos ahora sí repartidos entre quintiles este año procuramos tener mayor equidad en el número por quintiles recuerden que el año pasado tuvimos muy pocos en quintil 1 y bueno este año quisimos reforzar eso y al igual que el año pasado se repitieron los mismos departamentos y se sumó un colegio de Tacuarembó así que esto es un poco las características de la muestra y bueno a nivel de fiabilidad se mantienen buenos y muy buenos valores a nivel dimensión a nivel componente nuevamente se obtienen valores aceptables buenos y muy buenos y esta es la parte interesante ah no no para que se sorpresa bueno en realidad este año en parte nos propusimos evaluar algunos aspectos que no habían sido evaluados el año pasado hubo una serie de baterías para desarrollo cognitivo luego específicamente para componentes del desarrollo cognitivo que son descentramiento y funcionamiento ejecutivo y finalmente para habilidades socioemocionales también se buscó evaluar mediante un instrumento de observación en aula lo cual es bastante novedoso porque no se había utilizado a nivel equipo ningún instrumento con esas características y bueno los resultados son estos vamos por partes Bracken fue utilizado para desarrollo cognitivo y fue bastante bueno es mi caballito de batalla para el año que viene en cualquier validación cognitiva luego categorías de Reynolds también obtuvo muy buenos resultados Pivody se repite para el lenguaje y nuevamente se obtienen buenos resultados luego la tarea del viaje que evalúa pensamiento futuro y el objetivo de su utilización fue validar el componente de descentramiento no obtuvo una correlación esperada luego se tomaron tareas experimentales de teoría de la mente que son secuenciadas son tres que son secuenciadas y se crea finalmente un componente una variable final que es teoría de la mente general y también fue utilizada para evaluar descentramiento y si se obtuvieron correlaciones estadísticamente significativas y moderadas lo cual es muy bueno recordemos que las habilidades de descentramiento recién están emergiendo a nivel 3 lo cual siempre es complicado plantearse una validación externa con estas características y también lo que sucedió fue que los instrumentos muchas veces había mucho efecto piso o sea había muy pocos niños que puntuaban más que uno ese fue uno de los problemas que se tuvieron este año pero bueno de todas formas a nivel de teoría de la mente se pudo obtener resultados aceptables buenos que validan justamente este componente a nivel de funcionamiento ejecutivo se utilizó la barra de equilibrio y se obtuvieron correlaciones estadísticamente significativas y moderadas luego se utilizó la tarea de cambio dimensional de ese lazo que no obtuvo correlaciones esperadas por el mismo motivo que el anterior en realidad hubo un efecto piso interesante y finalmente la escala de observación directa de Agenbach fue adaptada al español y bueno veníamos manejándonos con coeficientes de correlación de Pearsons ahora debido a la no normalidad manejamos coeficientes de confiabilidad de Spearman y bueno en realidad los resultados que se obtienen son a nivel internalizante se obtienen correlaciones muy buenas moderadas no tan buenas las que son más lindas son a nivel externalizante punto 49 y estadísticamente significativas ambas y finalmente se utilizó una escala de prosocialidad para evaluar conducta prosocial y también se obtuvieron muy buenos resultados entonces un poco haciendo síntesis después de este trabajo y después del trabajo del año pasado se obtuvieron validez se obtuvo evidencia de validez de cada uno de los componentes de INDI lo cual habla de que el instrumento viene muy bien y un poco las perspectivas futuras que tenemos son ya lo dije estos son estudios preliminares la idea es avanzar en estudios psicométricos especialmente en confiabilidad TRT y confiabilidad de interjueces que son los que nos están faltando también se va a realizar un estudio de qué ítems se pueden eliminar de esta versión luego hasta ahora INDI 3 no se ha digitalizado nos venimos manejando en papel así que esperemos por favor que el año que viene se digitalice y bueno esto un poco ya lo comentó Alejandro hoy INDI 3 por todas estas propiedades que ya dije porque es un buen instrumento está en condiciones de ser universalizado y si es universalizado se realizaría un baremo luego de la universalización digamos en contrario a la lógica que venía con 4 y 5 que en realidad primero se realiza un baremo y luego se universaliza y finalmente hay un proyecto I más D en marcha que esperemos que salga que básicamente el objetivo es identificar perfiles de respuesta en maestras y estudiar el escalamiento vertical entre las tres versiones entre las dos versiones perdón INDI 3 e INDI 4 y 5 y bueno en realidad estas son las perspectivas futuras antes de terminar me gustaría agradecer a todas las estudiantes que estuvieron presentes en estos datos las voy a nombrar Sofía, Belén, Antonieta Antonella, Rocío Eugenia Victoria Silvana y Carolina ellas también forman parte de esto gracias a ellas obtuvimos esta cantidad de resultados muy buenos así que gracias a ellas y gracias a todos por venir y a las docentes que se tomaron el trabajo de llenar INDI gracias gracias bueno Karen damos lugar a Karen que va a hacer la primera presentación básicamente me tomo el atrevimiento nomás de introducir a Valentina Archelino Valentina Archelino trabaja con nosotros en el proyecto de juego y la idea básicamente es presentar digamos lo que son algunos avances del trabajo que venimos haciendo desde el año 2017 en una experiencia de intervención así que bueno vamos a ir probablemente interviniendo las dos porque yo tengo muchas dificultades de regulación entonces me da por intervenir de vez en cuando así que los dejo con Vale y si voy agregando algo Vale me habilita se agradecen los aportes bueno gracias Karen mi nombre es Valentina entonces les voy a presentar esta experiencia de intervención que es una experiencia que usa el juego como un instrumento para mejorar la disposición para la escolarización ya desde el año pasado venimos trabajando en un equipo de trabajo desarrollando esta estrategia el año pasado tuvimos otra intervención que después les voy a contar un poquito más y bueno en realidad como decía Maite el INDI nos arroja estos datos sobre el desempeño los perfiles de desempeño y perfiles de riesgo de los niños y a partir de ahí surge la pregunta de bueno qué hacer con esta situación entonces a partir de ahí nosotros creemos que se debe desarrollar una intervención que esté dentro del sistema educativo y que bueno tenga estas características que son las características de la intervención que desarrollamos este año que sea una intervención grupal es decir que se trabaje en el grupo con todo el grupo de niños que se trabaje dentro del aula en el horario escolar y que se incorpore el adulto como mediador en el juego y en la lectura de cuentos este bueno también que sean que las actividades sean consistentes con la práctica con las prácticas educativas de esta etapa por eso justamente el juego y la lectura de cuentos que son prácticas que es la manera de trabajar justamente en educación inicial se busca también tener impacto en el funcionamiento ejecutivo y en el lenguaje para mejorar la disposición para la escolarización y se busca lograr una transferencia a los actores que cotidianamente trabajan con los niños ¿no? por eso también nosotros trabajamos en el aula con las maestras también bueno hablé justamente del juego como un instrumento pero a qué me refiero cuando digo juego estamos hablando del juego dramático que en la literatura en general también se puede encontrar con otras acepciones se puede encontrar como juego de roles juego social entre otros pero lo que a nosotros nos interesa es que es una actividad rectora durante esta etapa y que tiene estos tres componentes principales los niños se involucran en una situación imaginaria interpretan roles y además siguen reglas que están determinadas por estos roles es este el tipo de juego con el que nosotros vamos a trabajar en este juego en realidad Vygotsky decía que la libertad del niño es una libertad ilusoria en realidad lo que se trata es que el niño se involucra en el juego porque quiere pero no es que puede hacer lo que quiera en el juego sino que debe seguir las reglas y eso requiere bueno mucha regulación también entonces la literatura habla de que el juego promueve el desarrollo específicamente ahí pusimos algunas referencias pero muchos autores hablan bueno de que promueve el desarrollo de la abstracción del lenguaje de la imaginación de la representación y toma de conciencia sobre roles sociales y la autorregulación y el funcionamiento ejecutivo bueno pero este tipo de juego no está siempre en los niños de todas las edades sino que en realidad va avanzando y va progresando este es un esquema que se llama el esquema Propels que desarrollan León y Bódrova que nosotros lo usamos también para observar el juego y lo que hace es evalúa los distintos componentes que ellos consideran cruciales en el juego los planes los roles los objetos la extensión temporal el lenguaje y los escenarios y nos muestran una progresión o sea un avance tenemos formas que son más inmaduras del juego y formas más maduras por ejemplo al principio no existen los planes no hay roles los niños juegan con los objetos como lo que los objetos son y todo eso va avanzando hasta llegar a una etapa que es la etapa que ven allá la quinta que vendría a ser la etapa de juego maduro en esa etapa en realidad los planes incluyen temas con lo que son elaborados la planificación es mucho mayor que la acción cuando vemos niños jugando en esta etapa vemos que en realidad está esto de bueno vamos a hacer esto vamos a planificar y después la acción en realidad son pocos segundos o minutos después en relación a los roles se pueden adoptar múltiples roles un niño puede adoptar más de un rol a la vez se juegan con objetos ficcionados la extensión temporal es mayor bueno bueno ahora sí el programa de trabajo se hizo en tres fases la primera fase fue la fase de evaluación pre-test en esta fase se aplicaron cuatro medidas cuatro evaluaciones una evaluación de autorregulación que fueron algunas tareas que presentó Maite antes se evaluó lenguaje receptivo con el Pivodi se evaluó inteligencia general con el CABIT y se evaluó representación simbólica con tareas de pantomima luego fue la fase número dos que fue la intervención y actualmente estamos en la fase tres que recién estamos empezando gracias bien gracias bueno y ahora estamos en la fase tres que es la de evaluación post-test que lo que hacemos es tomar las mismas medidas que tomamos en la primera fase bueno en realidad acá para mostrarles un poco las características del grupo al comienzo de los grupos en realidad con los que trabajamos cómo eran estos grupos al comienzo como les dije aplicamos cuatro evaluaciones pero acá les vamos a mostrar dos trabajamos participaron en realidad en la intervención tres grupos uno de nivel cuatro cuatro y dos de nivel cinco y bueno como se puede ver acá en realidad por ejemplo en relación al pivodi vemos que la situación de los niños al empezar la intervención era que los resultados el CI de pivodi es menor a 90 en realidad tenían resultados descendidos en esa prueba y de la misma manera pasaban el CAVIT salvo el grupo de cuatro años que tiene 91 pero en general estamos hablando de valores de 90 por debajo también bueno se trabajó con tres grupos como les decía un grupo de nivel cuatro y dos de nivel cinco esta vez el año pasado trabajamos con grupos de nivel cinco nada más esta vez fue la primera vez que trabajamos con un grupo de nivel cuatro que fue una experiencia nueva también pensando además que en el propens como veíamos la evolución del juego en realidad los niños de nivel cuatro agua por favor los niños de nivel cuatro en realidad no se espera que tengan un nivel de juego maduro como era en la columna cinco que yo les mostraba y aprovecho para agregar justamente que nosotros todavía estamos en situación de pilotaje de muchísimos aspectos entonces parte de lo que queríamos saber era justamente si las actividades que estábamos proponiendo eran interesantes para los niños de nivel cuatro básicamente porque si eso fuera cierto en realidad tiene mucho más sentido empezar la intervención mucho antes porque en realidad si nosotros llegamos a los niños cuando están en el último año de educación inicial tenemos la dificultad de intervenir a tiempo entonces la idea era empezar a trabajar y probar si estas actividades que veníamos desarrollando con los niños nivel cinco podían resultar de interés básicamente con un interés absolutamente exploratorio respecto de funciona que nos sentemos en leer cuentos funciona trabajar sobre la idea de representar los cuentos sí o no o sea o qué dificultades específicas surgen cuando los niños tienen un patrón de desarrollo digamos o cuando son más inmaduros por definición entonces la idea fue un poco esa y en el caso del grupo de nivel cinco en realidad lo que hicimos fue conservar acuerdos institucionales con los que veníamos trabajando nosotros veníamos trabajando con dos instituciones y esas instituciones plantearon la disposición de seguir trabajando entonces tomamos en acuerdo con las instituciones ambas instituciones de Quintiluno con lo cual en realidad por lo que mismo presentaban Ale y presentaban Maite en relación a sabemos que los niños que crecen o que crecen en contextos desfavorables que a su vez eso se refleja en que asisten a esas digamos que viven en unas determinadas zonas de la ciudad que asisten a escuelas que son de Quintiluno están sobre representados en la población de riesgo entonces es interesante pensar si nosotros hacemos intervenciones orientadas a esa población independientemente en este caso y ahora lo vamos a ver de tener los resultados del INDI porque es parte de lo que tenemos que seguir avanzando o sea cuando nosotros iniciamos el proceso de evaluación de los niños todavía no teníamos los resultados del INDI porque se superponían en realidad el proceso de recolección de datos con la viabilidad de la intervención si nosotros no empezábamos a tomar el pretejante entonces lo que hicimos fue acordar digamos mantener los acuerdos institucionales en los que veníamos trabajando asumir que esa población con la que habíamos trabajado el año anterior se parecía a grandes rasgos a la población con la que se había trabajado en 2017 y después vemos cómo funciona el INDI en relación a eso está dispuesto y vamos a ver alguna cosa bueno continuando un poco con las características de la intervención además capaz que agregar que los grupos de nivel 5 los dos la maestra es la misma para los dos grupos que eso es algo también a destacar que vamos a hablar un poquito más adelante la forma de trabajar fueron dos sesiones semanales cada una de una hora de duración y se trabajó en subgrupos acá trabajamos con estudiantes de psicología y cada subgrupo de niños estaba a cargo de un estudiante y las actividades en realidad que desarrollamos fueron en fichas de trabajo el año pasado la diferencia con las actividades en la intervención y en la evaluación de las actividades que hicimos el año pasado tiene que ver con que las actividades esta vez se presentan en una ficha pero es una ficha con una estructura general pero que no es muy específica sino que cada estudiante debía adaptarla al grupo y a las características del grupo y también del cuento con el que se estaba trabajando porque estas actividades también implicaban la lectura previa de un cuento eso además fue distinto muchas veces porque estamos hablando de niños en un caso de nivel 4 y en otro caso de nivel 5 y se tenían que adaptar mucho las fichas estaban algunas orientadas a trabajar los roles otras a trabajar los planes y otras a los objetos por ejemplo en el caso de los roles primero se identificaban los roles en un cuento se caracterizaban se caracterizaba la voz los estados mentales para luego pasar a representar esos roles en el caso de los planes se describían las acciones se encontraban los efectos causales por qué pasó esto por qué pasó aquello y también se decía bueno qué pasó antes qué pasó después este es un ejemplo de una ficha que trabaja los planes que se llama el mandón es una actividad que se orientaba a trabajar la función de director de juego que es una función que se empieza a ver justamente en la etapa de juego maduro hay un niño por ejemplo que no necesariamente interpreta un rol sino que lo que hace es dirigir el juego bueno quién hace qué cuándo pasa qué es lo que pasa y esta actividad estaba dirigida a eso es un niño en este caso que hacía de mandón pero que en realidad tenía que seguir las reglas que era bueno el mandón les dice a los demás niños qué es lo que tienen que hacer antes de que lo hagan y los demás niños tienen que respetar hacer caso digamos a lo que hacen y bueno en relación a los objetos lo que se trabajó también es la sustitución de objetos niños que puedan hacer que una cosa sea otra o incluso que algo que no esté sea algo con lo que jugar en el caso de cuatro años lo que hicimos además fue cambiar un poco la planificación y trabajar más orientados al juego de ficción que a las fichas ese trabajo en realidad se jugó con juguetes y con objetos que ellos tenían y con los que venían jugando antes también bueno y como les decía en realidad al momento nosotros estamos en la evaluación post-test entonces no les podemos hablar de no les podemos hablar de una diferencia de la evaluación de los resultados ahora y qué diferencia con la evaluación pre-test pero sí podemos decirles algunas cosas sobre la intervención y el trabajo en relación a la asistencia que tiene que ver también con algo que comentó Maite que les pasó a ellos que tiene que ver con la inasistencia en realidad en estos niveles en el sistema educativo es conocido que en nivel 3 la asistencia es menor que en nivel 4 e igual en nivel 5 y fue algo que nos pasó a nosotros en realidad en nivel 4 la asistencia acá tienen la asistencia general en los meses que nosotros trabajamos nosotros trabajamos en julio agosto septiembre y octubre los azules son el nivel 4 los azules y los rojitos son el nivel 5 como ven la asistencia es muy distinta en realidad nivel 5 tiene una mayor regularidad y eso se vio justamente en las sesiones de trabajo tenemos ese recuadro rojo que son en realidad de nivel 4 el 50% de los niños asistieron a más del 60% de las actividades de las sesiones y en el caso de menos del 50% en realidad y en el caso de nivel 5 más del 75% asistieron a más del 60% de las sesiones bueno acá en realidad algunos datos sobre las sesiones que nosotros prevíamos hacer y las que pudimos hacer también ¿querés decir algo sobre eso? No básicamente en realidad hay una regla importante también para pensar la objetividad de cualquier cosa que no haga que es en qué medida los niños están expuestos y están expuestos en general no solo a la intervención que se planifica hacer sino también al sistema educativo en su conjunto y esto parece ser un problema que en realidad digamos ya los informes de INED lo identifican como una situación compleja sobre todo en los niños de Quintiluno y probablemente haya que pensar en realidad también a partir de esto cuáles son los mejores momentos para hacer la intervención por ejemplo en el caso de la escuela en la que teníamos el grupo de 4 años nos pasaba que los niños teníamos dos días de intervención que eran martes y viernes nos pasaba sistemáticamente que los días viernes teníamos una asistencia bajísima entonces capaz que esa es nuestra primera consecuencia es miremos cuáles son los días en los que hay mayor asistencia para pensar en la implementación de cualquier actividad que sea en los días en los que hay mayor asistencia de hecho en realidad por ahora lo venimos haciendo sobre la base de acuerdos con las instituciones pero es importante pensar que si en realidad se destina o se define realizar una intervención que la intervención efectivamente pegue en los niños porque básicamente nosotros acá podríamos llegar a sacar alguna conclusión respecto de el efecto de la intervención en menos de la mitad del grupo en el caso de nivel 4 no así en el caso de nivel 5 en el caso de nivel 5 creo que estamos en bastante mejores condiciones y además es interesante porque particularmente estos niños que son los que tienen mayor asistencia suelen ser los niños que tienen mejor desempeño al inicio o sea que son los niños que tienen una asistencia más asidua a la escuela o sea que ahí tenemos como varios problemas encadenados y capaz que además de pensar bueno con qué con qué frecuencia y esto de qué días de la semana también qué momento del año en términos de los meses nosotros lo que lo que veíamos justamente es eso julio agosto tienen este menor concurrencia en realidad comparado con otros meses capaz que no es la mejor época del año para hacerla ¿qué? a ver ah no perdón bueno no importa bueno voy con esto no la dejo a Vale que tome agua en primer lugar digamos hay algunos aspectos que a diferencia de lo que nos pasó el año pasado que la sesión digamos que la escala de la intervención era demasiado reducida como para sacar alguna conclusión teníamos 16 sesiones previstas de las cuales pudimos hacer 14 o sea era como todo súper recortado súper intensivo digamos este año en realidad tuvimos mucho menos sesiones que las previstas porque teníamos previstas digamos 32 sesiones y logramos hacer 24 y 26 o sea que perdimos un número importante pero pudimos hacer un número interesante de sesiones y lo que observamos cualitativamente en esto es en términos generales un aumento y una mejora de la calidad de la participación de los niños en la medida en que el proceso avanzaba es decir que a los niños les tomó su tiempo acostumbrarse a la dinámica de trabajo pero una vez que encontraron como cuál era el modo de participar lo hacían y lo hacían cada vez mejor encontramos mejores niveles de autorregulación a medida que avanzaban o sea los niños empezaban a participar de las situaciones de manera pertinente niños que presentaban a veces conductas bastante disruptivas al comienzo de la intervención empezaron a mostrarse también digamos como con una participación mucho más más adecuada y a su vez un aspecto que pareció interesante para nosotros y eso tiene que ver con algo en lo que tenemos que profundizar luego es que la maestra de nivel 5 particularmente nos reporta que los niños juegan a lo que juegan con nosotros fuera del trabajo que nosotros hacemos y ese es un aspecto importante porque nosotros parte de lo que queremos lograr es que los niños en realidad adopten eso como patrón de juego de hecho la idea es justamente digamos la literatura sobre intervenciones basadas en juego lo que muestran es que en realidad los adultos pueden operar como mediadores de la actividad de juego pueden educar el juego y es necesario que lo eduquen porque básicamente el proceso de juego se ha venido deteriorando históricamente esa es la afirmación de base entonces la pregunta es si nosotros logramos mejorar la calidad de juego ¿eso se mantiene? no sabemos todavía no lo podemos responder pero lo que sí sabemos es que los niños las actividades les resultan lo suficientemente atractivas como para hacerlas cuando nosotros no estamos y eso es un elemento que a nosotros nos parece interesante y finalmente desde el punto de vista de los desafíos y las proyecciones lo primero que necesitamos es mejorar y esto creemos que se va a hacer en el correr del próximo año del año de los siguientes es mejorar la coordinación de nuestros tiempos con los de INDI o sea claramente INDI es un insumo absolutamente valioso para nosotros para detectar los grupos en riesgo pero lo que nos pasa es que si esperamos o sea si hacemos la evaluación o hacemos la evaluación solamente con INDI decimos grupo en riesgo a comienzo de año empieza la intervención pero si queremos hacer una evaluación individual de los niños tenemos un problema entonces en la medida en que INDI empiece más en digamos abril y tengamos ahí podemos nosotros empezamos el prete este año a comienzo de mayo si hubiéramos esperado los resultados de INDI lo hubiéramos empezado en junio o julio que fue lo que nos pasó el año pasado entonces este año sacrificamos una cosa para ganar en la otra pero creo que es una cosa en la que vamos a avanzar bien necesitamos mejorar a la interna de la intervención algo que es el balance entre actividad y juego o sea nosotros tenemos espacio en lo que tenemos por una parte la lectura del cuento la realización de la actividad que sensibiliza en la dimensión que queremos trabajar roles, planes, objetos etcétera y después tendríamos que tener un espacio para que el juego de los niños se despliegue y estamos en eso en un balance difícil o sea tenemos en realidad un tiempo importante de la sesión dedicado a actividades que no son propiamente juego y necesitamos como que eso se tensione menos luego necesitamos afinar los criterios de la selección de las historias a trabajar o sea nosotros trabajamos sobre la base de cuentos y los cuentos son bastante dispares y ese es un aspecto que es importante pensar tenemos algunas pistas para trabajar actualmente basados en temas de gramáticas de historias necesitamos también mejorar en ese sentido dentro de las cuestiones de evaluación evaluar aspectos que hasta ahora no hemos evaluado como por ejemplo las habilidades narrativas de los niños o sea hay literatura que muestra que en realidad las habilidades narrativas de los niños tienen efectos importantes en su juego porque entre otras cosas el juego tiene una estructura narrativa entonces hay una cuestión de influencia mutua que deberíamos evaluar y que todavía no estamos evaluando y que queremos incorporar necesitamos también mejorar la formación de los estudiantes que participan en el proceso ese es un aspecto complejo o sea nosotros tenemos estudiantes que vienen diciendo tipo bueno el juego libre y entienden y la formación incluso que reciben muchas veces en facultad está orientada a pensar el juego como una actividad espontánea y nosotros claramente trabajamos en otra dirección cuando los estudiantes terminan de entender cómo trabajamos termina el año entonces ahí tenemos como un proceso importante porque sobre todo esto es un aprendizaje muy práctico hay que estar con los niños hay que entender cómo funciona y hemos mejorado en el sentido de que estudiantes que vienen de años anteriores se quedan entonces tenemos digamos una intervención que empieza a mejorar sobre la base también de que los estudiantes capturan mejor cuáles son los criterios digamos con los que hay que intervenir con los niños y finalmente necesitamos mejorar y esto es un aspecto que los maestros bueno venimos desarrollando algunas experiencias actualmente y esperamos seguir el año que viene mejorar la capacitación de las maestras en temas ligados tanto a juego como actividades de lectura que son dos actividades que están súper presentes obviamente que por eso decíamos que son actividades consistentes con lo que hace el sistema educativo pero que no siempre están analizadas y reflexionadas entonces cuando le preguntamos a las maestras cosas como ¿y el juego es importante? sí, es importante importantísimo ¿cuándo juegan los niños? cuando estoy haciendo el portfolio o ¿qué hace usted independientemente de eso? ¿qué hace usted cuando los niños juegan? yo los miro es decir la pregunta es ¿los adultos se ven como personas que pueden incidir sobre el desarrollo? hay un punto en el que ahí hay que trabajar mucho ¿sí? lo mismo nos pasa en las cuestiones de lectura de cuentos por ejemplo ahora venimos trabajando en un curso con orientado a directores por ejemplo todos los directores nos cuentan y nos parece una cosa como súper relevante y esperable que la lectura de cuentos una de las cosas que digamos les promueve a los niños el desarrollo del vocabulario pero cuando uno pregunta en realidad o cuando uno les pregunta cómo organizan la actividad y qué hacen aparece en dos vocaciones que trabajan por ejemplo con definición de palabras y eso es un elemento súper interesante porque ya se sabe digamos que hay algunas actividades que se hacen cuando se leen cuentos que son muy efectivas para el aumento del vocabulario digamos una es proponerles a los niños definiciones amigables otra es darles oportunidades repetidas de escuchar la palabra otra es darles oportunidades de usar significativamente esas palabras etcétera entonces hay un punto en el que necesitamos como reflexionar sobre actividades que están como muy encarnadas en el sistema que son muy apropiadas para los niños de esa edad pero que necesitan digamos que algunos aspectos digamos que la investigación ya ha mostrado que son relevantes incorporarse de manera reflexiva para que tengan un impacto más fuerte en el desarrollo de los niños y particularmente los niños con los que nosotros trabajamos así que bueno aquí estamos nosotros gracias para todos obviamente gracias al equipo Indie porque el equipo Indie es parte de en realidad de lo que ha habilitado que este proyecto surja y bueno eso a todo el sistema a los estudiantes también de la práctica de juego en educación inicial que son 20 o sea que no los voy a nombrar como hizo Andrés y también a los estudiantes de EPI que están por acá y que colaboran sistemáticamente con la recolección de datos para los proyectos muchas gracias aplausos 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 aplausos